Bueno, ¿qué problema se dio entre el sindicato de sanidad, el hogar Ruiz Saniti, y bueno, y esta problemática que venimos siguiendo también desde que ocurrió? Así es, la semana pasada habíamos estado charlando con él cuando se dio la primera audiencia justamente aquí en tribunales aquí en Nogoya. Mario, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, buenos días audiencia. Bien, después de un viaje bastante pesadito por la lluvia. Me imagino, me imagino. Estoy acá en el sanatorio, así que ya puedo hablar. Buenísimo. Mario, antes que arranquemos con la otra charla del hogar Saniti y todo, ¿cómo está Martín? Martín está, gracias a Dios, mejor. Ayer dio sus primeros pasos dentro de la sala, o sea que para nosotros es muy importante. Totalmente. Y muy contento por el lento, pero buena recuperación. Qué bueno, qué bueno, nos alegramos mucho. Mañana estaría ya empezando con los injertos de piel. Ajá, bien, bueno, bueno. Es una recuperación que imaginamos que va a llevar un tiempo. Sí, 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 y 30, 40 días, lo menos. Mira, justo te iba a preguntar, Mario, más o menos de qué tiempo estábamos hablando, del camino que todavía queda, ¿no? Sí, queda un camino bastante largo, pero yo creo que antes de 30, 40 días no va a estar por ahí por Nogoya tampoco. Qué bueno, sí. Porque no le van a dar el alto hasta que no esté realmente de alto. Totalmente. Lo fundamental de todo esto y lo principal es el tema pulmones. ¿Cómo está con el tema pulmonar? No, no, eso ya está bien. Siempre está al riesgo de que pueda volver a traer neumonía nuevamente por el tema del contacto o lo que existe siempre en las terapias y en todo eso. Él está en una terapia, si se puede llamar terapia, o en una sala a donde hay únicamente quemados, donde hay quiófano, todo, pero únicamente quemados. Únicamente quemados. Bien, bien. Bueno, nos alegramos, Mario, de la buena noticia que vas a hacer, así que hacerle llegar nuestros cariños. Muchas gracias. Mario, hubo un cuarto intermedio desde la semana pasada, en el día de ayer se volvieron a reunir otra vez con el gremio. ¿Cómo quedó todo esto? Bueno, sí, estuvimos exactamente en la reunión como estaba previsto. El gremio está para negociar, pero no quiere aflojar mucho. Nosotros en una reunión de la comisión directiva había resuelto hacer una oferta. El gremio estábamos ahí discutiendo eso, el plazo de inscripción. Por el principio serían cuatro horas en inscripción. Trabajarían ocho horas y blanquearían cuatro. Por el momento, con un compromiso en un acta en el Ministerio de Trabajo, que próximamente, más adelante, blanquear por las ocho horas. El problema acá del hogar sigue siendo económico, porque no tiene los recursos suficientes como para poderlo hacer frente a todos. Además, teniendo en cuenta que también tenemos tres chicas que despidió el presidente, que quieren cobrar su indemnización, que me parece muy bien, yo no digo que no. Y que, bueno, el abogado de ella, el representante del doctor Orlandi, que merece el mayor respeto también, es el del abogado, el representante de ella. Ayer también se anexó lo de, se juntó, mejor dicho, lo de las chicas, junto con la negociación de la inscripción. ¿De cuánta plata estamos hablando, Mario, con cada una de las chicas? Sí, estamos hablando de entre 60 y 80 mil pesos. Para cada una. Sí, son tres, y el 31 ahora de... Porque hay un problema, hay un problema en la comisión interna, que hay un acta en la cual el presidente se le notificó, se firmó un acta, se hizo, en la cual él no puede despedir ni tomar ninguna persona, sin la autorización de la comisión directiva. Y él, este hombre, había tomado una chica, yo me quedé a cargo del personal por el mediante acta, entonces, porque es que mejor diálogo tengo también, entonces quedamos de que la tuve que despedir a la última que había entrado, a dos que había tomado últimamente. Por lo tanto, nosotros le mencionamos en la nota a esta señora que despedimos, que los números de acta, en los cuales no lo autorizamos al presidente a tomar gente y a tomar personal y a despedirlo, y también en la nota del acta, donde la comisión directiva decidió achicar el personal hasta dejar 10 personas en planta, que es lo que tenemos ahora. Eso es por una razón de costos. Si pudiéramos tener 13, tenemos 13, pero lo que pasa es que no tenemos los recursos para las 10, que tenemos que ver cómo los recorremos. Bien. Bueno, y también imagino que estarán ahora dilucidando cómo van a ser para poder pagar las indemnizaciones de estas tres personas. Sí, sí, eso también estamos viendo eso. Y bueno, tengo una reunión con el diputado Sosa el sábado a la mañana, y tengo una reunión también el sábado seguramente con el diputado Koch, y bueno, y con el senador Lora y el diputado Allende, que también lo voy a ver cuando lo hago. Para que sin ningún temor, porque el presidente es amigo mío, personalmente amigo mío, pero tengo que, lamentablemente, en estas situaciones, cada uno tiene que tratar de salvar, porque en este caso lo que hay que salvar es la institución. Absolutamente, acá las amistades no tienen nada que ver cuando no... Entonces, como hay que salvar la institución, en el estatuto, en un punto donde, en el punto, no recuerdo qué inciso es, dice que la comisión se rige por 24 meses con opción a otros 24 meses. Y el presidente lleva dos periodos, o sea, cuatro años y seis meses, que se renovó en julio. Entonces, teóricamente, no debería ser ni presidente ni las decisiones que tomó en estos seis meses, tampoco serían válidas. Porque, justamente, ayer hablé de personalidad jurídica el lunes, me dieron las instrucciones de cómo tenía que hacer, y ayer lo notificamos, él se notificó por dos notas, que una nos devolvió firmada, intimándolo para que en 48 horas entregue la presidencia y toda la documentación. Bien, en este caso... Esperemos, yo lo lamento por él, porque lo considero amigo, pero bueno, en este caso, la amistad hay que dejarla de lado, como dice Inés, y en este caso está la institución. Acá yo... Para mí hubiese sido muy fácil, con todos los problemas que tengo, o con todos los contratiempos que tengo familiares, para mí hubiese sido muy fácil agarrar, mandar la renuncia con carácter indesclinable y que se arregle otro. Pero lo siento por las chicas que están trabajando, que tengo excelente onda, y por los abuelos que están ahí, que uno no sabe las vueltas de la vida, que no puede tocar. Pero totalmente. En el caso, bueno, de que ya se dé por sentado la salida de Traverso, ¿vos estarías asumiendo la presidencia? Sí, soy el vice, sí que no se llama asamblea, se corren los cargos nomás. Perfecto. Y para eso están los vocales, o sea que asumirían, el primer vocal asumiría como vice. Bien, bien. Bueno, ¿esto estaría sucediendo en el transcurso de esta semana, Mario? Tendría que suceder esta semana. Si este hombre no, este amigo no hace lo que nosotros le pedimos ahí, o que la presidencia jurídica no intruyó para que lo se haga, yo el viernes tengo que estar elevando todas las documentaciones para nada y seguramente intervendrán ellos en el caso este. Seguro. Bien, puntualmente con el tema de lo que charlaron con el gremio. Bueno, la propuesta de ustedes es inscribirlos por ahora cuatro horas con la posibilidad que con el paso del tiempo puedan inscribirlo ocho horas. ¿Y ellos qué dijeron al respecto? Sí, el gremio, nosotros la oferta que hicimos, o sea, de lo que estuvimos mirando, te vuelvo a repetir, no sabemos cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Bien. Pero lo que sí te puedo decir, que así lo resolvimos en comisión directiva, en un acta, la oferta que le hicimos al gremio es blanquear el personal cuatro horas a partir del primero de junio y ellos nos dijeron que es el primero de marzo. Estaríamos ahí discutiendo ese tema, pero primero quiere que solucionemos el tema de la indemnización de esta chica. Perfecto. Y eso va a ser motivo de charla y de discusión. Sí me tuve la discusión, a lo mejor un poquito salida de caja con el tema, con el gremio, porque ellos subieron al fake. Bueno, pero también es algo lógico. No, no, pero el gremio no puede descacharme de esa forma de tratarme de tránsfuga, como que yo soy el dueño del hogar y robarme una foto del fake, justamente con mucha suficacia, y tratarme de tránsfuga a todo el nivel nacional, porque acá en el sanatorio los empleados están agremiados a ese mismo gremio y lo vimos en la computadora acá. O sea, yo no soy un tránsfuga ni nada de eso. A ellos no les digo tránsfuga tampoco. Entonces me parece que fue una falta de respeto. Yo me calenté y bueno, le dije algunas cosas que después tuve que pedir disculpas, por supuesto, como corresponde cuando una persona se equivoque. Lo importante, Mario, de todo esto es que ustedes puedan llegar a un acuerdo y que una vez que se solucione esto también con personería jurídica, que ustedes puedan de alguna manera sanear, vos ya desde la presidencia, con la comisión, y conocer un poco en detalle cuál es la situación, porque yo creo que lo peor que le puede pasar a ustedes es tener que ver cómo van a solventar un montón de gastos futuros, pero no tienen ni la menor idea de lo que está pasando adentro. No tenemos ni la menor idea. Y además, le dijimos al presidente que suspenda por el momento algún personal que estaba, por ejemplo, para el cuidado de plantas y esas cosas. No sé si lo habrá hecho todavía. También, para el manejo de ustedes, nosotros le pedimos a la intendente y al viceintendente, a Rafael Cabaña y a Sandra Fachelo, el día de la ancianidad, que nos solventaran con los gastos del médico del hogar que exige la ley provincial de ancianidad, de hogares y periátricos. Nos dijo que no, que eso teníamos que tramitarlo directamente en el hospital. Estamos sin médico, nos están exigiendo, por un lado, para que nombremos un médico, por el otro lado, no tenemos los recursos. Únicamente se acercó el senador provincial, que es el Sarlora, con un aporte de 2.000 pesos. Vos me dirás, sí, son 2.000 pesos, pero fue el único que arrima 2.000 pesos para un costo de un médico de 6.000 mensuales. Que no hay mucha plata, pero hay que juntarla. No, no, seguro que sí. Entonces, para que vos te veas también, porque tampoco el círculo médico se ha ofrecido para ir a un médico dos horas por día, por semana, a socorrernos. Acá un médico que va a Nuevo ya cada 15 días al centro empleado de comercio, que lo atendió Martín y lo está atendiendo en este momento en la parte psicológica, se ofreció gratuitamente, en forma gratuita, a ir una vez por cada 15 días, una vez a visitar a los viejitos. Qué bueno. Desde acá, de Rosario. De Rosario. Tiene que venir gente de afuera a Nuevo ya a ayudarnos con eso. Y lamentablemente suelen ocurrir estos casos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, yo creo que esta semana para Mario, para vos y para la comisión, va a ser un poco crucial también en cuanto a la decisión por la presidencia y a toda esta cuestión también de poder sanear un poco, al menos como para conocer, ¿no? Sí, yo lo dije hoy también que no aspiro a ningún cargo político, ni de aconsejada, ni nada, porque por ahí hay gente que por ahí se postulan en las comisiones para poder después irse a otros cargos. Pero yo no tengo ningún interés en trabajar en política, simplemente me interesa a los abuelitos. Y bueno, vamos a tratar, yo le voy a poner toda la onda de mi parte. Yo hoy tuve una reunión con el personal, el personal, si yo quedo de presidente, tengo el 100% de apoyo de todo el personal que queda en el hogar. Y bueno, como siempre, va a quedar la chica que está encargada, que es Carolina Almada, va a quedar a cargo, como encargada del hogar, que ella va a recibir la directiva de la comisión directiva. Qué bueno. Y yo creo que, vos sabés, Mario, yo puedo dar fe, al menos de las veces que he ido para el taller, que siempre me llamaba la atención y lo hablaba con Inés, de la dedicación con el tema del hogar y con los abuelos, porque cada vez que iba al taller, Mario, no, no está, está en el hogar. Mario está en el hogar, pero se va a internar en el hogar, Mario. No, no, lo que pasa es que uno cuando agarra una responsabilidad esta es así más o menos la cosa. Lo que pasa es que yo cuando lo agarro, lo agarro. Esa es mi forma de trabajar. No es que se tenga que hacer lo que yo diga, porque después se diga. Se tiene que discutir y charlar. Lo que pasa es que, bueno, vamos a tratar de consensuar. La gente, la comisión está toda, o casi toda la que va a las reuniones, está toda con la misma posición mía. Sostenemos toda la misma posición. Y bueno, vamos a ver qué hace este amigo César. Yo, la verdad, que no he hablado con él personalmente, pero ya está notificado, así que esperemos que... Y bueno, ya le hablé con las chicas, las chicas están todas para trabajar. Vuelvo a repetir, excelente predisposición. Hay un ambiente, digamos, que está dispuesto a seguir trabajando por los abuelos. Sí, 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 por supuesto. Referente a las necesidades, a lo que estén pasando ahora, si están necesitando algo urgente, ¿cómo están con el tema de alimentación para los abuelos? No, 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 eso está todo bien. Eso está todo perfecto, bien, perfectamente bien, porque tenemos algunas donaciones y después tenemos lo que es, si de creer, con eso yo compro 19.000 y pico de pesos que nos mandan, compramos casi todo lo de comestible. O sea que estamos bien, en eso no tenemos faltante. El problema es económico de dinero, porque había algunas abuelitas que no pagaban, otros que no querían, se hacían los sotas, otros que distraídos, y otros que se les cobraba una parte y otra no. Y ahora, a partir de ahora, les hablé a los que ya fui hablando, de que todos tienen que pagar el 80% de lo que reciben. Llevar la fotocopia del recibo y se les sacará cuenta y el 80% lo tienen que dejar para el hogar. Y es una manera también... Es la única forma de funcionar. No tenemos que sacarlo, cerrarlo. Totalmente. Mario, después de... Perdón, perdón. Sí. Perdón. Lo que pasa es que cerrándolo, para nosotros también sería muy fácil. Lo cerramos, sacamos los abuelitos, cada familia se los lleva y listo. ¿Cuál es el problema? Que tenemos 12 juicios colaborales, 10 contra nosotros. Igualmente yo creo que está bueno el hecho de que puedan ponerle el lomo para el tema de los abuelos, ¿no? La idea no es cerrarlo, así que... Seguro. Perfecto. Ha quedado en claro eso. Después vamos a coordinar, Mario, si en algún momento del fin de semana que vos estés aquí en Novoyá y que estés ahí en el hogar, si podemos acercarnos con las cámaras, charlar y conocer un poco desde adentro y poder charlar con los abuelos y conocer un poco también... Con todo gusto y con el personal también. También, también. Estaría bueno como para darle por ahí una motivación distinta también a la gente de Novoyá, que conozca la interna, ¿no? Desde el hogar. Sí, sí, sí. Desde el hogar, sí. Es un... Vuelvo a repetir, el personal, el 100% del personal está para trabajar en el caso de quedar en mi presidencia. Si en los otros quedan con una presión, bueno, veremos cómo se resuelve. Bárbaro. Mario, déjale un saludo enorme, un abrazo enorme a Martín y muchísimas gracias por la comunicación. Sobre el fin de semana nos mantenemos en contacto. Si Dios quiere. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, mi...